¿Qué tal gente de YouTube? Aquí su compañero Dante con otro review de piezas de Halo Megablocks. El día de hoy les traigo el review de dos Drop Pods, una Flood y una ODST. Son sets algo viejos, pero muy bonitos la verdad. Es una pena que ya no se hagan Pods a detalle como estas. La verdad salieron muy pocas y pues procedamos con el review. Vamos a empezar con la cápsula Flood. Esta cápsula incluye un Elite en su forma Flood con una pistola de plasma detallada y su cambio de brazo y de cabeza. El cráneo que tiene ahí no lo agregué yo. En otro video ya les había comentado que se me rompió una lanza. Un estandarte de captura a la bandera y me recuerdo mucho al Flood de la misión de Halo 3 Exclusa. Legendario que le tienes que disparar para que suelte el cráneo. Así que es mi representación de ese Flood. Incluye también dos esporas Flood. Y pues ahí se alcanza a ver la cabeza de nuestro Flood Elite. Tiene estas colitas de aquí. Se pueden quitar y poner. Es una... Si no me equivoco solo salieron dos de estas Pods. O una. Es lo que les comentaba que es una pena que no hicieran más porque la verdad están muy geniales. Solo vean. Tiene muchos detalles. Es una pieza muy genial. Yo tuve dos de estas. Una la cambié. Y la otra pues aquí la tienen. Esta ya definitivamente no se va de la colección. Y la Pod ODST que tenemos aquí viene teniendo un ODST con el casco como el de Dare. Si no me equivoco es el Recon. Y esta Pod ODST es completamente negra. Tiene detalles de pintura y de visor. Incluye un subfusil. Una pistola. Y un lanzacohetes detallado. Es el único que viene detallado. Así como estos dibujos de aquí. Siento yo que Mega quiso representar a Dare con esta cápsula. Pero pues no. En ese entonces no era mucho de figuras oficiales y cosas así. Entonces hicieron esta Pod. Así como que miren ahí está Dare. No les puedo decir mucho de esta Pod. Pues simplemente la están apreciando. Y bueno gente. Sin más que agregar. Esa sería la review. Recuerden si les gustan mis videos. Denle like. Y suscríbanse. Que eso me ayudaría a motivarme. Para traerles mucho más contenido. Sin más que agregar. Nos vemos en el próximo video.